Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el equipo Alpine porque el equipo Alpine F1 Team apuesta por Esteban Ocon y unen sus fuerzas hasta la temporada 1024 y bueno, el talento, la madurez y el hambre de éxito son los motivos que han llevado al conjunto de la F1. Al conjunto francés a querer firmar de nuevo, a querer firmar un nuevo acuerdo a largo plazo con el piloto oriundo de Ebrux y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, si este comunicado no hubiese llegado a la temporada anterior, seguramente se habría sorprendido a todos, pero después de las buenas sensaciones que dejó el francés Esteban Ocon en el arranque de esta actual temporada 2021, la renovación del piloto galo por el equipo Alpine F1 Team era una de las noticias más lógicas de estos momentos. Bueno, luego de terminar 2020 con una presencia en el podio y después de haber conseguido puntuar en cuatro de los seis eventos disputados en esta actual temporada 2021, con una máquina Alpine que de momento no está para muchas exigencias, la estructura gala decidió prolongar su relación con el francés Esteban Ocon hasta la temporada 1024. Si bien es cierto que el corredor francés llegó al equipo por aquel entonces Renault a principios del año 2020, Ocon ya era un miembro conocido de la familia Renault desde hace años porque militó en las filas de los equipos Lotus y Renault como piloto reserva entre los años 2014 y 2016. En dicho comunicado Alpine destacó el talento, la madurez y el hambre éxito del joven francés como factores claves para su renovación. Gracias a esta confirmación, la escudería Alpine, la ex Renault, ahora sí se puede centrar con todas sus intenciones en la siguiente temporada porque el nuevo cambio de reglamento será una nueva oportunidad para todos, por lo que seguramente Esteban Ocon y Fernando Alonso ya están trabajando al máximo codo a codo de cara a la siguiente temporada 1022. Bueno, Loren Rossi, quien es el director ejecutivo de la escudería con cuartel general domiciliado en Einstown, se mostró bastante contento con la renovación del francés y estas fueron sus palabras al respecto. Estamos muy orgullosos de mantener a Esteban como parte de la familia Alpine. Desde que regresó en 2020, Esteban ha crecido en confianza para ofrecer buenos resultados consistentemente y ayudar a desarrollar el monoplaza. Tenemos máxima confianza en Esteban para ayudar a impulsar al equipo, llegar al siguiente nivel y cumplir sus objetivos a largo plazo. Bueno, por su lado, Esteban Ocon también se mostró totalmente contento y estas fueron también sus palabras. Estoy encantado de continuar con el equipo. Es una buena sensación fantástica asegurar mi futuro con Alpine. Hemos programado bien desde que me uní al equipo y mi objetivo es continuar este viaje en el futuro. Tenemos grandes desafíos por delante, especialmente para 2022. Estoy seguro de que podemos alcanzar nuestros objetivos trabajando juntos, o sea, trabajando duro juntos y continuando la historia. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.